y este video es el video de la que te gusta y ya, empieza por esto, empieza por esto tranquilos muy bien, y el mouse se mueve solo sin problema que tiene y ya de la segunda teoría este vequillo funcionó Bueno, sí, al parecer Era así Muy bien Sí Creo que Puedo decir que lo hice bien Bueno, al final ¿Eh? ¿Qué diablos? Al final terminó siendo una guía, pero What the fuck Oh, no puede ser De nuevo Epic fail Epic lo que ocurre Esto solamente me pasa a mí No creo que a alguien más le pase esto No creo que a Drog ni a Bardo que le pase esto Claro, solamente a Arceus La única persona que le pasa a estas cosas Como que el juego se le buguee por el fucking lag Es a mí El copio es Me tomo bien mejor, pero es que No puede ser ¿Ven que mi computador? Es caca Caca Hasta el punto en el que el administrador de tarea No me responde A veces Creo que antes de ayer Ejecuté el administrador de tarea Y me decía No responde Fije, mi computador no puede ser más mierda Igual va a pasar lo mismo Ahí sí Bueno, si te va a desahogarme Disculpen Estoy esperando un maldito cambio de voz Para no tener estado de pendejo A ver si todavía no es mi hora No, todavía no quiero ir Sube a ser tan ninja Listo No entente ahí Es que yo muevo el chico ardiente Tu novio Ahora sí Salto Continuar Bien Oh yeah Tengo la gema Y ahora Tendré que devolverme No me acuerdo que la última vez que me devolví Morí No puede ser Hombre Me asustaron Creí en toque No podría regresar He visto el do Y aparte de tener Bueno Una mejor jugabilidad Así que se la puede llamar así Hay escenas En las que Bueno La única iluminación Son La chica Chele Y el chico fogoso Entonces La luz Eres tú Oh, renguaje Y Bueno pues Es aún más difícil Vamos a irnos por acá